bienvenido gente como están bienvenidos sean todos a un vídeo más de r suave quien plays ok en esta vez le voy a hablar un poquito sobre mi proyecto mi propio juego que es or imperial online que es este que ven en pantalla ok con unos gráficos full hd 4k una gran jugabilidad un sistema bien bueno y muy muy complejo que va a tener muchas cosas ok perdón para la beta voy a lanzar una beta para la meta voy a necesitar players para que prueben el juego ya está oficialmente programado para lanzarse en enero en enero viene la primera versión beta del juego oficial el juego va para steam también que tiene este juego de especial bueno este juego tiene la especialidad y lo especial es la jugabilidad lo que tiene una buena jugabilidad tiene mucho contenido en la fase beta voy a lanzar cuatro clases esas son las clases que voy a lanzar cuatro que son healer tanque dps y dps rango qué pasa con esto esta será la parte beta en la parte beta van dunjos habrán expediciones y habrán mapas pvp entre otras cosas más también habrán dunjos solitarias dunjos que serán obligados a ser en grupales para que la gente pueda compartir más haya un contenido de solo y compartir con los demás conocer gente entre otras cosas más tenemos el sistema que aquí pueden ver cómo se ve el personaje este diseño va a cambiarse la barra de habilidad está aquí arriba pero va aquí abajo simplemente estoy esperando para lo último ya para dar los toquecitos finales inventario esto que está aquí es el inventario tiene los hechizos el carácter del personaje que a pesar de todo esto tenemos las misiones tenemos amigos y vamos a tener clanes ok y partir la configuración tienes la opción del teclado para configurarlo como tú quieras que también tiene el volumen la pantalla completa como ven aquí entre otras cosas más otras reseñas bien importantes sobre el juego es una movilidad cómo moverte se mueve a w sd y a normal también te puede mover en las flechas arriba abajo derecha izquierda tiene esa opción también puedes seleccionar a una persona y ves el nivel que tiene qué es si es un enemigo cuánto tiene de vida y todo eso para que puedas anticipar si atacarlo o no qué tema tiene esto bueno esto se trata de la historia la historia le voy a hablar un poco de la historia se trata de que fuiste absorbido invocado a otro mundo y este es el mundo de por imperial fuiste invocado para pelear en la gran guerra y aquí es donde vas a aparecer en estos mapas perdón tiene en el mapa también tienes aquí la opción de todo junto local party y global y sistema lo que hice un poquito alejante entonces el chat tiene como esa esa definición para variar también tienes que que ofrecen que tienen bueno algo muy especial cuando te equipas el arma si puedes ver esto cuando te equipas el arma aparecen las habilidades del arma ok que esto es un toquecito bien bueno para un mb ya que en 2d no existe entonces cuando tú te equipes la hacha vas a poder ver las habilidades y te quitas a la hacha se te pierden las habilidades en el siguiente parche cuando el más un poquito más adelante voy a sacar otras wills para los hill el tanque de ps y así por el estilo como cuáles van a poner el gil en el gil siempre cura solamente bueno en esta muy vas a tener la opción de ser un mago divino o un mago oscuro qué pasa con el oscuro que lo oscuro pega más pero cura menos entonces cada 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 clase va a tener su pro y su contra si eres tanque vas a tener el tanque full y vas a tener el tanque con daño que es el paladín así por el estilo en esa temática me quiero basar el juego está en su alfa ahora mismo ahí como dije voy a dejar el disco la descripción del vídeo para que lo que tenga interesado pasen por allá y lo vea y está muy bueno tiene buena animación así que no no olviden unirse al disco no olviden ir a la descripción del vídeo ver el disco y para que sepas más sobre este gran juego gran gran juego que tengo disponible para ustedes le voy a dar un poquito un mapa diferente aquí tienen un bioma diferente estos son los mapas diferentes le voy a dar un tour por los pequeños mapas así se verán los mapas todavía no lo que ha dado los mapas porque no sé si lo voy a hacer un cambio no y este es el bosque espiritual y tenemos duras inexploradas tenemos diferente biomas va a haber recurso crafting e intercambio ahí trae puedes vender puedes comprar puedes crear puedes cocinar puedes crear es un mundo infinito así que los invito a todos a visitar el disco de oro imperial y estén activo para que seas uno de los elegidos para estar en la venta cerrada chau chau